Y voy solo En la calle con tu olvido Porque me ha robado aquel Que creí que era mi amigo Yo te regalé mi amor Y tú en cambio lo has vendido Yo que me creía un rey Tan solo soy un mendigo Te has traicionado Asesinado Y para como demás abandonado Por tu culpa Por tu grandísima culpa Atado de pies y mano Vendí mi alma y fue por tu culpa Por tu culpa Por tu grandísima culpa Pelando voy por la vida Sin esperanza y por mucha culpa Yo te juro que una vez He creído que me amabas Y más tarde comprendí Que tan solo eran palabras Yo te regalé mi amor Y tú en cambio lo has vendido Yo que me creía un rey Tan solo soy un mendigo Tan solo soy un mendigo Y por mi alma y fue por tu culpa Por tu culpa Por tu grandísima culpa Pelando voy por la vida Sin esperanza y con mucha culpa Por tu culpa Por tu culpa Por tu grandísima culpa Atado de pies y mano Vendí mi alma y fue por tu culpa